Cuando yo veo un informe, un producto periodístico, en donde se quiere desvirtuar a una persona por una estupidez, me parece tendencioso y me parece que está pésimo. Esto es... ¡Oh, el éxulo! Sería bueno, por ejemplo, antes que me olvide, sería bueno también enfocarnos en lo que es... O sea, enfocarnos siempre, ¿no? Porque tú hablabas de... José, de gente que había opinado en redes sobre el tema de si le daban paso o no a la Padula. Michael, con una muy buena investigación, lo desmitificó y lo demostró bien con video, ¿no? Y está muy bueno eso. Pero siempre es bueno que las cosas, o sea, las cosas de las que se discutan, sean las cosas reales y concretas que afectan o no al equipo. Hace poco leía un informe que fue publicado ayer que decía que el equipo llegó desconcentrado al partido contra Chile porque antes del partido hubo una charla en la que se compartió entre todos los jugadores con el coach, en este caso de la selección, viendo qué actitud tomar... Juan Comiches. Claro. Viendo qué actitud tomar frente a la situación política. O sea, ¿cómo expresar el sentir los jugadores en la cancha? O si adoptar una postura o no. O si mandar un mensaje. Claro. Lo que sea. Y entonces el informe decía, prácticamente decía, la culpa fue de Comiches. En resumen, para no florear mucho, prácticamente el informe decía, saquenlo que la culpa es de él. Me parece tan desproportado porque... Eso es... A ver. Diego, Diego, Diego. El asunto es que hemos perdido un partido en donde podemos revisar qué se perdió, en qué fallamos, si fue aquello, la alineación, el rendimiento o tal. Pero luego desviar la atención y focalizarla en un coach del equipo adjuntándole o endilgándole la responsabilidad de la derrota porque desconcentró los jugadores. Me parece una cosa desafortunada. Eso es muy típico en el fútbol. No podemos permitirnos ese nivel de análisis cuando hay otras cosas más importantes, creo yo. Claro, pero es que en el fútbol, cuando no se puede o no se quiere o da flojera o no se entiende, que te pueden superar y que las explicaciones de los resultados están en la cancha, en el juego, en la falta de recursos para ser mejor que el rival, se empiezan a buscar explicaciones fuera de la cancha. Pero se optan por facilistas. Más simplistas y más facilistas. Que no le quisieron dar a la padula, que estuvieron desconcentrados por el tema político, que el coach los hizo una charla que tenía que durar media hora, los hizo quedarse una hora hablando de un tema político que no había dado a pasar. Todo eso, todo eso solamente se menciona cuando se pierde. Porque si el partido en Santiago lo hubiéramos ganado, no, que el tema político los funcionó, que el tema político los unió, que el tema político los potenció. Juanchi sería héroe. Claro. Porque los hizo asumir un protagonismo que les perdió el fútbol interno. Y en la Copa América cuando el equipo se recuperó después de perder con Brasil, Comínges era más o menos que Dios porque los recuperó, porque les dio cariño. O sea, al final todo depende de si la pelota entra o no entra. Es bueno todo lo de afuera cuando se gana. Y ahora, internamente, ellos tienen que saber, porque hay gente muy inteligente en el comando técnico de la selección y alrededor de la selección, qué cosas a lo mejor no se deben repetir o qué cosas es mejor hacerlas de otra manera. Pero la explicación a las dos derrotas están en la cancha. No están en cuestiones, hay cuestiones de afuera de la cancha que seguramente no se han estado haciendo bien. Pero el resultado se explica desde lo futbolístico. Salvo el resultado con Brasil, que fue absolutamente condicionado por Bajunian. El resultado de Paraguay. Fue un robo. Por eso, que fue un robo. Pero el resultado de Paraguay, el resultado de Chile, el resultado de los argentinos se explica en la cancha. Lo de afuera a lo mejor no hay hubo, pero se explica en la cancha. Es que está bien que hablemos, y yo sé que tú no estás diciendo eso, pero siempre es bueno incidir en esto, reincidir. Y es que hay un rival, hay un rival que te supera. Y además que te supera en todo. Entonces, eso hay que reconocerlo. Yo puedo estar de acuerdo, no sé exactamente cómo sucedió. Puedo confiar en alguna fuente del informe, pero la forma en la cual está enfocado también me deja... Lo único que yo quiero aclarar, Michael, porque yo estoy averiguado esto, es que no es que Comínges hizo una reunión para hablar del tema. O sea, era una reunión que suelen tener los jugadores, con el psicólogo y con el coach, y que en esa reunión, que toca muchos temas y que es una reunión, digamos, de rutina previo a cada partido, se tocó el tema. No es que Comínges lo llamó un costado para hablar justamente del tema. Ahora, ¿sabes de qué me enteré? ¿Quieres agregarlo ahorita? O sea, me enteré, porque hay que cruzar información y tal, como corresponde. Me enteré de una cosa muy puntual, porque después hay habladurías que se extendió la reunión, de repente hablando de procedimiento político. Son, como dirían, co***es, en verdad. Es la verdad. No, 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 eso no soy insulto. Perdón, fue un viernes a las 11 de la noche. Pero eso no soy insulto. Perdóname. Escucha, yo quiero que te empapen mi catarsis también, ¿verdad? Ya, sí, sí. Pero cuando hice la mía, se metieron todos, así que, por favor, déjame parir. Un poquito nada más. Chiquita. Dale, dale. Son 11 y cuarto, ahí va a haber tiempo. ¿Sabes? Me das un minuto y me caigo en la boca hasta las 11 y media. Solamente quiero decirte algo. Sí. Para que no sigan las reclamaciones. Esta conversación, este debate, es hija de tu catarsis. Me alegro, me alegro. Me alegro. Lo que quiero decir, y perdón la palabra que de repente hace ruido, pero esto no se repite de mañana a mañana, así que es viernes de noche, bien de noche. Lo que quería decir es, son tonterías, para decirlo más castizamente. Son tonterías. Porque lo que sí me consta, y es concreto, por el cruce de versiones que tengo, es que cuando se hace la reunión y los chicos estaban todos viendo cómo expresar el día del partido con Chile una voluntad, una idea por la crisis política, existió la intención, la idea, más o menos consensuada, de que un gesto importante para hacer era arrodiarse en la cancha. Arrodiarse como gesto de protesta, de... Como lo hacen en Estados Unidos. Como lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Arrodiarse en la cancha. Que, por cierto, vino propuesto por mucha gente en redes sociales. También, también. Yo no leí hasta a alguien que diga... Que arrodillarse... Yo fui parte de esta presión que tuvimos a la selección diciéndole, por favor, manifiéstense sobre el tema. Y parece que hubo una voluntad más o menos consensuada de que era arrodillémonos para que eso certifique, transmita nuestra idea y nuestra solidaridad. Y en ese momento, esto sí lo ya lo crucé. O sea, Cominges tuvo la lucidez de decir ¡No! No hay manera, no lo hagamos. ¿Por qué resalto esta situación que veamos de lucidez? Entonces, ¿se imaginan ustedes los memes que habrían habido para ponerlo en términos de redes sociales? Un equipo peruano arrodillado en Santiago. Claro. ¿Te imaginas los memes tras la derrota? En Chile no nos vamos a arrodillar. En Chile no te puedes arrodillar. Conceptual. O sea, ¿en qué cabeza había la posibilidad? En una cabeza distraída, obviamente. No quiero meterme con nadie. Pero, ¿cómo se les va a ocurrir arrodillarse? Fue un error. Está bien, ¿no? Está bien. Es una crítica que hago. Bueno, no se hizo, no fue un error, ¿no? No se construyó el error. No, por eso. Pero el que hizo que no se produjera eso, según me consta y sé... Fue una idea fuera de contexto. Está bien, no importa. La cosa es que ellos se querían expresar. Está muy bien. A lo que voy es que, si Cominges no dice no, de repente se arrodillaban en Santiago. Y lo cual no se hubiera venido con la mejor intención humanitaria y de solidaridad. Pero, de nuevo, de nuevo... Pero habría salido mal. Pero, Pedro, arrodillarse en Santiago y ganar no pasa nada. No, sí pasa. Arrodillarse y ganar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa? Porque los memes se hacen igual. Se hacen igual. Habrán ganado, pero ustedes siempre de rodillas acá. ¿Tienes una duda? ¿Tienes una duda que lo iban a hacer así? Iban a cobrar una revancha de memes. Te ríes. Si ganas, en el fútbol, cuando ganas, todo se mete abajo. Sí, pero si pierdes como pasó, imagínate. Si pierdes en el fútbol. Si ganabas, esa foto sale otro día. No, no, yo estoy a acuerdo contigo. ¿Qué me van a ver? Yo no me hubiera arriesgado. Yo ni me hubiera arriesgado. Por eso digo, si va a haber un informe que critique a... A mí me gusta que se haga justicia. No me gusta que se le eche tierra gratis a nadie. Además, ¿sabes qué? Yo no digo que Comínges sea santo. No es mi amigo Comínges. Yo no lo llamo, no me llama. No he hablado con él. Lo que cuando yo veo un informe, un producto periodístico, en donde se quiere desvirtuar a una persona por una estupidez, me parece tendencioso y me parece que está pésimo. Además, no politicemos. Entonces, me permito decir... No politicemos. No politicemos. Exacto. Si no se arrodillaron, fue porque un Comínges dijo no, ni de vainas. Está muy bien. Me permito dudar del informe justamente por lo personalizado que es. Pierde objetividad el informe. No hay un informe de esas características. Suele exigir cierta objetividad y no la tiene. Es muy personalizado y me permito dudar de algunas de las cosas que marca. Por otro lado, los jugadores de la selección son parte de nuestra sociedad. Y así como ellos han estado preocupados y de repente un pedacito de su cerebro y de sus preocupaciones han estado en lo que marca Pedro, en cómo nos manifestamos, qué decimos, la gente nos escucha, nos respeta, lo mismo ha pasado contigo, 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 con cada persona que ha tenido que ir a su trabajo o a cumplir su labor. Dame un segundito, por favor. No te preocupes. Ya. A cumplir su función y también ha pensado en eso. Y ese no será el argumento, uy, hoy ya no trabajaste tan bien porque no estás 100% concentrado por lo que está pasando en el país. No son niños de 15 años, son adultos. De acuerdo. Que también pueden recibir esa información, que también la pueden procesar y también la pueden debatir. Tienen que dejarla fuera de la cancha. Sí, claro. Y es su responsabilidad, como la de todos nosotros y como la de todos los ciudadanos, de intentar separar las cosas. De acuerdo. A veces se puede, a veces se puede. Regresamos. Gracias.